El día de ayer a las 4 de la tarde en la carrera 11B con 97, el embajador de Chile se encontraba caminando con su escolta quien iba unos metros atrás. De un momento a otro aparece un delincuente que quiso robar al escolta, forcejea y en la escena aparece otro delincuente quien venía en una moto. El escolta cae al piso y de manera rápida y oportuna activa su arma y logra evitar este atraco.